Fierro y metal, fierro y metal Quitando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego está listo para accionar Fierro y metal, fierro y metal Quitando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego listo está para accionar Aquí andamos al cero miedo Y la corta mía siempre me la llevo Y a mi equipo granadero siempre va a poner me muevo Y es que ya se dieron cuenta que me atrevo Me presento pa' mi gente, soy el griego Estoy en guerra y ese problema yo te lo resuelvo A que ganches torcionando donde quiera te lo vuelvo Es que me paso de verga con esa maldita gente Soy aquel que los deja como piñatas en el puente colgatos Que soy un delincuente, no lo admito Ya maté mil animales, donde hará el dueño del circo Será que tiene miedo que le salga a los vergazos O será que ya lo sabe si lo miro lo destazo es normal Dicen que me porto como animal Porque soy un salvaje para matar Es que yo siempre he sido bueno Pero putos me hicieron encabronar Yo no me ando con mamadas, puro fierro y metal Es mi lema, los hago sufrir hasta que se mueran Ya emputado, te los dejo en pedacitos a la verga Les pongo narcomanta, algo narco cultural Algo así más homenitos, donde se alcanza a mirar Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, está listo para accionar Fierro y metal, fierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, fierro y metal Conocido como el griego, listo está para accionar Me paseo por la tía, me la paso patrullando Mi super 38 de oro con casco espartano Le meto el fierro a cualquier puto que se cuadre No me importa el tamaño, cualquiera le parto a su madre Ya me gustó este pedo al chile, no tengo la culpa Mis privados son de ambiente con chingo de prostitutas Tengo dinero y pues también soy mujeriego Pero no cualquiera tiene los lujos que tiene el griego Controlo, manejo dirigiendo este negocio Y muchos me tienen miedo porque yo soy bien plagoso Me ando con mamadas ya lo saben, soy el culpable de que las calles estén llenas de sangre Fallando y no me aguito, somos pura gente recia No más puro trabajo y peso, tengo inteligencia No le atoro a lo loco, todo llega con paciencia Vieran como disfruto cuando corto las cabezas No nos vamos, aquí andamos, que le salgan al topón Tengo todo un arsenal y más pólvora que Japón Así que no mucho rollo o aténgase a consecuencias Porque pa' morir nacimos, se toparon con la bestia Pierro y metal, pierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, pierro y metal Conocido como el griego, está listo para accionar Fierro y metal, pierro y metal Cuidando la plaza pa'l que le quiera atorar Dice fierro y metal, pierro y metal Conocido como el griego, listo está para accionar Y ahí quedó raza, esto es pa'l griego Y un saludo de parte de él Para todos tus mercenarios Dice Pa' toda la raza que anda zumbi zumbi con él ¡Gracias! ¡Gracias!